De acuerdo a las encuestas de salida y a datos proporcionados por los equipos de campaña de los contendientes, la elección en Jalisco después del cierre de casillas se torna cerrada entre los candidatos de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro y de Morena Carlos Lomelí, quienes se declaran ganadores. Será la autoridad electoral quien en breve otorgue datos oficiales, resultados de las actas de escrutinio que se han computarizado y que siguen llegando y quienes darán una tendencia oficial. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.